No me digas que no lo viste, sé que lo encontraste y te sorprendiste En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distingiste En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distingiste En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distingiste En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distingiste En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distingiste En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distingiste En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distingiste